Bueno, mire, en cuanto al salario que acaba de dar el gobierno se queda lejos de lo que nosotros aspirábamos como trabajadores, porque es importante saber que hay un principio constitucional que dice, artículo 66 de la constitución, que el salario debe de ser de tal forma que garantice la existencia decorosa del trabajador y su familia. Y en este país, los estudios establecen que la canata de alimento está en 303, pero trabajadores no necesitan comer, necesitan luz, agua, teléfono, vivienda, vestirse, transporte, recrearse. Cuando usted hace el análisis, el estudio, que lo hicimos nosotros, porque el Estado y la empresa privada quieren meterse de la canata de alimento, de la canata de hace campeón, a nosotros no se necesita un hogar que tiene 3.5 familias según las estadísticas, 1.464 o algo más, para satisfacer todas las necesidades que necesita una familia. Y las estadísticas establecen que cada hogar trabaja en 1.6. Si usted coge 1.464, lo divido entre 1.6 y 2.5... Genaro, ¿puede repetir la primera parte, por favor? Sí. Según las estadísticas, en un hogar se necesitan 1.400, se lanza una estadística, el estudio nuestro, porque el gobierno no tiene estudios de canata empleada, ni la empresa privada quiere que ese tema se discuta, ni que se investigue cuánto es el costo de la canata ampliada, porque nada más se baja en la canata de alimento, pero el trabajador no solamente coge, tiene otras necesidades con su familia. Tiene que pagar agua, luz, casa, vivienda, transporte, tiene que recrearse, porque eso es el ser humano. Y el estudio que nosotros hicimos como trabajador, con uso específicamente, se necesita 1.464 balboas en un hogar para resolver esas necesidades. Y dice la estadística, aquí dice la estadística, dice que en cada hueco hay 2.6. Pero usted divide 1.464 entre 1.6 y da 915 balboas, que sería lo que nos necesita un trabajador como salario mínimo para satisfacernos sin necesidad de comunicar a la constitución. Por eso nosotros planteamos que debería ser salario mínimo. Ahora, los patrones se los propusieron en la mesa, 1% de aumento en la gran empresa y medio por ciento en la pequeña empresa. Yo dice que hay sectores deprimidos, que esos sectores eran menos 1.6 por el punto 0.6 por ciento, un poquito más de medio centavo, que son deprimidos, que incluyen, por ejemplo, la construcción que está por encima del promedio, que es el 0.8% de crecimiento. Entonces no hay ninguna sustentación científica de los patrones para decir que la economía está mal. Pero quiero decir alguna cosa, porque escucho a algunos medios de comunicación, y si no es que diría, los medios de comunicación es la visión de que para qué van a aumentar, porque se despiden los trabajadores, se aumentan los precios de artículos de primera decisión, pareciera ser que bajo esa lógica, y aquí se está equivocado y hay que tener mucho cuidado, es que la lógica sería que aumenten los salarios para que no despidan a trabajadores y para que no aumenten los precios. Eso no es cierto. Aquí se han dado periodos de 10 años donde no se revisó el salario mínimo. Pero en 1983, en 1993, 10 años no se revisó. Y los precios aumentan constantemente. Eso no tiene que ver con el salario. Lo que pasa es que los patrones son muy cómodos. Cuando la situación está buena, ellos se digan, porque dicen, no, eso puede afectar la economía. Y si está mal, también dicen que no. Entonces, yo no lo entiendo sinceramente. Y se necesita poner dinero en manos de los trabajadores. Las tarificas dicen que el 56% de los que trabajan no cubren el salario mínimo. No refieren su canasta de alimentos. Si hay trabajadores que el salario mensual está perdonado y la ganasta de alimentos, si es la doméstica, y escucharon un programa y dicen, oye, que van a evitar 250 de Londres y 275 de Londres. O sea, ¿qué va a hacer el programa de la ganasta de alimentos que cuesta 303 mensuales? O sea, no es cómodo con esos salarios que ganan. Entonces, son datos, ¿verdad? Científicos y, lógicamente, por eso no compartimos eso, porque el que trabaja a los niños no debe cubrir sus necesidades. Pero los patrones siempre se vayan a reconocerles el mismo. Ahora, por eso nosotros le proponemos congelamiento de los artículos, con los bienes de primera necesidad y con el aumento de los salarios porque hay trabajadores que están por encima del mismo y no reciben un aumento, pero se ven afectados de los incrementos de los servicios, y de los artículos de primera necesidad que se aumentan cortamente. Igual que se incluyen los servicios públicos, porque no están incluidos. Pero ellos serían los otros, si no tienen que revisar eso ni por lo menos una recomendación. Nosotros sabemos lo que dice el decreto, pero ellos siempre se llegan a todos los mejores condiciones de salarios de los trabajadores en el de los rechazos que se van a ver afectados por ellos. Por ejemplo, en la construcción dicen que no hay salarios. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no crecen cuando se aumentó el salario, cuando se aumenta la arena, cuando se aumenta la fibra? Ellos se quedan, guardan silencio frente a eso. Pero esa es la realidad del problema del salario mínimo. Y fíjense, eso no va a afectar en nada. Todo lo contrario. Se va a poner más dinero en modo de los trabajadores. Los trabajadores tienen que encontrar la misma crisis. De eso puede estar seguro. Y eso es lo que dice la economía. Dicen que cuando se pone más plata, el mano de los trabajadores, la economía mejora. Gerardo, muchísimas gracias por compartir su opinión. ¿Cómo no, profesor? Muy amable.